La posición de la semana se llama la pierna deseosa, ¿no? Bueno, me encantó el nombre, pero déjame te explico un poco cómo es que va esta posición. Él se pone parado y la sostiene de la cadera, a ella por supuesto, ¿no? Ella, estando también parada, pasa una pierna por la cintura de él y bueno, para que se mantenga ahí un poquito el equilibrio, él ayuda a que esta pierna suba hasta el hombro de él. O sea, básicamente ella quedaría algo así. Y entonces él se deberá acomodar cerca de ella para lograr la penetración. Por supuesto que suena a una posición bastante divertida y entre estos, pues bueno, ya puede seguir con esta moda de los sex fit, ¿no? Este hashtag que está ahora corriendo mucho en internet, donde las personas se ponen en posiciones sexosas y bueno, ahí demuestran todas sus habilidades de ejercicio y de buen cuerpo, las suben a internet. Bueno, esta es una maravillosa posición que si logras hacerla, perfecta toma te dará para un hashtag de sex fit y también, por supuesto, que ayuda a estirarte, a ejercitar las caderas, pero por supuesto que bueno, más vale que tengas donde caer porque de repente, imagínate que podría ser peligroso el centón. Y por supuesto, yo te recomendaría que si tú como mujer quieres probar esta posición, pues al principio lo trates con la pared, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar tu pareja frente a ti. Tú puedes ver qué tanto puede levantar la pierna, qué tanto te puedes sostener en una pierna, ¿no? Y así vas practicando, ampliando tu espectro de posiciones de yoga y bueno, ya vas estando lista para esta posición con él. Entre los contras está que bueno, por supuesto, ambos tienen que tener muy buena condición física y ser muy flexibles y la idea de la estatura aquí sí cobra importancia porque imagínate que las caderas estén como muy desfasadas por la estatura, esto va a ser complicada la penetración. Bueno, siempre está la opción de que ella o él puedan utilizar un banquito para que las caderas se nivelen. ¿Cómo ves la posición de la semana? ¿Qué opinas de nuestra posición de la pared? Es bien divertida, ¿no? Sí, pues está bien, pero sí tienes que tener mucho, tienes que hacer mucho ejercicio. Sí, mucho ejercicio. Yo la verdad, yo los invito a que por favor, por favor nos contesten en nuestra página de Facebook cuánto tiempo pueden durar con esta posición. No creo que puedan durar mucho, pero bueno, ya saben, siempre la propuesta para nosotros es al menos trátalo, ¿no? O sea, digo, ya puedes decir que no te gustó, puedes poner un cojín, pero a lo mejor en la parte de estarlo probando bastante te vas a divertir y eso siempre es lo importante. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.